La gente de Bogotá La gente de Bogotá La gente que se registró Va a poder venir y disfrutar Una experiencia de alrededor de 45 minutos Completamente gratis No se la pueden perder Bueno, ¿qué le impacta a la gente Al ver la exposición? ¿Cómo está conformada? Creo que Es muy importante Saber que Que las experiencias que están Dentro de Vior Digital Son diferentes experiencias Te puedes encontrar con experiencias Muy orgánicas Que van desde una habitación Donde tú estás sumergido Completamente en sonido En visuales Con pantallas súper amplias Con la mejor calidad Viendo y viviendo videos Hasta Tener una experiencia De realidad virtual Con cascos Lo más avanzada de tecnología Que hay Con controles Donde completamente Tú te desconectas Del mundo Se te olvida Quién eres Y dónde estás parado Y realmente te metes Al mundo de Viorc Para quienes no conocen Viorc O no conocen La exposición como tal ¿Por qué deben venir? ¿Qué es lo que van a venir? Es muy chistoso Mucha gente Ubica a Viorc Como artista Como música Hay gente que no lo ubica Hay gente que quizás Conoce sus canciones Pero Mucho del mensaje Que queremos dar Es No necesita ser aficionado De la realidad virtual O de la tecnología No necesita ser fan Necesariamente de Viorc Para venir y disfrutar Lo que La propuesta Que está promoviendo Ella como artista Que es la unión Entre la música y el arte Y la tecnología Y las ciencias Entonces Ellos pueden venir Y lo que van a encontrar Es Mucho entretenimiento Se van a sentir Se van a llevar Muy buena impresión De algo que nunca Jamás han vivido Van a vivir una experiencia Nueva y completamente Diferente Y francamente Muy impresionante De tecnología De tecnología Que no es accesible Todavía en muchísimos países Esta es la razón Por la que están girando Viorc Digital Para ser accesible Esta tecnología De realidad virtual En cuanto a entretenimiento Y a música Para vivir la música De una manera Completamente distinta Bueno Finalmente ¿Hasta cuándo Va a estar esta exposición? ¿Y qué es lo que vale la pena Que la gente haga? Porque sobre todo Pues hay que organizarse Para venir ¿Ya están los cupos Cerrados? Creo Pues ya están cerrados La exposición Va a estar hasta el 8 de octubre Ustedes de todas maneras Si quieren buscar En internet Si todavía hay Como algún tipo De oportunidad De venir Lo pueden intentar Pero A los que ya tienen Su cupo apartado Su boleto listo Es importante Que lleguen Treinta minutos Antes de que empiece Su hora Los grupos salen Cada 15 minutos Y si ustedes No llegan En esa ventana De tiempo Pueden perder su lugar Y está tan apretado Y estamos tan llenos Que difícilmente Puedan encontrar Otro cupo después Entonces sí Como recomendación Tómense su tiempo Para venir Dejen sus mochilas Grandes en casa Para que puedan estar Lo más cómodos Posibles Y vengan preparados Para desconectarse Un rato Juanita Bienvenida A Primisa Web Muchas gracias Cuéntanos Cómo fue El proceso Para traer Esta importante Exposición Bueno La quisimos traer En el marco De Colombia 4.0 Que es nuestro evento Bandera en materia De industrias creativas Digitales Y lo que queríamos Mostrar era Cómo La tecnología Se había acogido Todas las industrias Creativas Y nos faltaba Poder mostrar Un poco más El arte Y por eso Tratamos de buscar Algo que fuera Referente En el mundo Porque si se fijan En Colombia 4.0 Vienen los mejores De los mejores Del mundo Acá tuvimos A la gente Que hizo la ambientación De Game of Thrones Tuvimos a los animadores De Pixar Tuvimos la persona Que hizo los efectos Especiales De Wonder Woman Pues algo así Queríamos traer Que fuera referente En donde la gente Pudiera vivir De primera mano Realmente Cómo la tecnología Le está dando Una nueva manera De expresión Al arte Y esto es Björk Digital Realmente es una Exposición de vanguardia En el mundo En donde hace un par De años Björk dijo Yo quiero mostrar Mi vida personal A través de la música Y la tecnología Y lo que hace Esta exposición Es meternos En su mundo Privado Ella tuvo Un momento muy difícil De su vida Que fue su separación Y ella trata De hacer que nosotros Sintamos el mismo dolor Que ella sintió Y lo hace Gracias a estos Nuevos recursos Que te dan La tecnología Que te dan La realidad virtual Para meterse Dentro de nosotros Con ese dolor Juanita ¿Cuál fue el proceso Del gobierno Para hacer El trámite Precisamente De traer Esta exposición Acá? Bueno La verdad Lo que hicimos Fue juntarnos De la mano De Corferias Y acercarnos A los mexicanos Que ya habían logrado Tener esta exposición Allá Conocer cómo Ha sido su experiencia Y de la mano De Páramo De los muchachos Que hacen Estereo Picnic Nos ayudaron a hacer Ese primer contacto Y ya pues empezamos A trabajar De la mano Para poderla Para poderla traer Es la primera vez En el mundo Que esta exposición Es gratuita Y por eso Es que era Pues por eso Fue que el gobierno Se metió en esto Era porque Lo que queríamos Hacer nosotros Realmente Es que cualquier persona Pudiera venir A tener Esa primera experiencia De realidad virtual Que puede ser En muchos casos La primera Para mucha gente Y pudiera conocer Esta experiencia De primera mano Juanito ¿Cuánto tiempo Van a poder disfrutar Los bogotanos Y los colombianos Esta exposición? Bueno Esta exposición Va a estar Hasta el 8 de octubre Con nosotros El día que la abrimos Para registro Se llenaron totalmente Los cupos Logramos extender Un poquito Los horarios Para lograr Tener 2 mil cupos más Que ya están Totalmente llenos Ya para visitantes No hay opción Está un poquito difícil Yo creo que siempre Puede pasar Que uno esté por acá Y pase Y haya un cupito Que alguien no haya venido Porque por lo mismo Que es gratuita Puede pasar Que alguna persona Que sea registrado No venga Pero por ahora Estamos totalmente llenos Bueno Juanita Felicitaciones Muchas gracias No Muchísimas gracias Gracias a ustedes